¡Suscríbete! Desde Timbuktu hasta aquí Hay tantos hombres en el mundo rosa Que quiero abrazar Apuestos jamaiquinos japoneses Para mordisquear Yo quiero un beso francés Y un caballero inglés Pues la verdad del no ser gay Me hace bonitar Comienza ya a buscar Un hombre a quien amar Te lo voy a recomendar Mi amigo Mousisla Que me han hackeado Me han hackeado Lebole y dices ¿Quién te hackeó? No sé, no sé Y yo entro Y le pregunté ¿Fue más tenor? No creo ¿Qué sé yo? ¿A vos le mandas alguno? O yo entro Algo así Arre volvete Si soy malo Estoy dos años Ya no aguanto más Andi es muy buen guito Ahora Soy la mano del diablo Nooo No sé No me hagas recordar Mierda ¿Dólari boludo? Imaginate si se los hackeamos Boludo Pero Personario Más grande Bueno Exi Seguramente lo tiene Gratis Pero creo que Exi Los compra